Hola, ¿qué tal mis queridísimos Aries? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Es el momento de hablar de negocios, es el momento de dinero. Con este cambio tan hermoso que tenemos ahorita con el equinoccio, pues hay mucho dinero de por medio, hay ascensos laborales y pues todo funciona a tu favor. Realmente hay un dominio primero de escorpión y después de escorpión viene una fuerza bastante generosa para todos los signos. Quiero que estés diferente, que empieces a sonreír un poco más y que tengas un cambio de actitud totalmente positiva. ¿Y qué nos dicen las cartas maravillosas? Que sí, viene un amorcito, un conocimiento de una persona nueva que va a estar entrando a finales de este mes. Es importante que pues para todas aquellas personas que son de este signo y que desean empiecen a jalar esa energía maravillosa de la escritura que ya muchos al tener estas conversaciones conmigo, estas pláticas pues nos han dado resultado, pero ahora yo quiero que empieces un poquito más a trabajar sobre el amor. Tú tienes todo el derecho maravilloso de encontrar esa persona afín a ti y pedir esa pareja que te corresponde por derecho divino, pues así lo vamos a hacer y así vamos a comenzar para que tú te sientas extraordinariamente bien, con seguridad, con entusiasmo y aquí nos están diciendo que todo lo que tú sigas emprendiendo por la economía que te está favoreciendo en esta semana, en esta quincena, pues realmente es bastante buena. Los negocios que te propongan, quiero que los medites totalmente y todo aquello que te es algo de contratos o para hacer compras, ventas, son bastantes benéficas en este momento. El dinero está contigo, el dinero está en puerta y lo único que tienes que hacer pues es cooperar, 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 floreciendo con el amor porque dentro de las cosas que tú vas a hacer de negocios empieza a florecer esta relación de la cual yo te estoy hablando. Estás caminando muy seguro de ti misma, muy seguro de ti mismo y yo quiero que sigas adelante porque los pasos que estás dando en esta semana realmente son fuertes, son firmes y no quiero que te sientas, que entras a una especie como de competencia porque entonces va a cambiar tu carácter. Yo quiero que vayas segura de ti misma, seguro de ti mismo y que sigas dando estos pasos tan favorecedores en tu vida. Mira nada más, aquí nos están abriendo puertas, puertas de trabajo. Te estás asegurando esta tirada que sí, sí hay dinero de por medio y que sí vas a tener dinero que va a entrar a ti, a tu casa. A tu casa me refiero a esta tirada, va a entrar en ti como persona, va a entrar en ti dándote satisfacciones, felicidad, tranquilidad. Esta economía para ti, estás esperando dinero porque también tienes compromisos que pagar. Así de que vamos adelante, abriendo puertas con muchísima, pero muchísima seguridad. Todo lo que estás haciendo realmente, estás apoyada, estás apoyado por los ángeles, arcángeles y coros celestiales para dar estos pasos firmes, firmes y firmes. Así de que pues ellos se unen, estas luces tan maravillosas porque son pura energía, llegan a ti y te dan el pensamiento positivo para caminar. Te dan el pensamiento positivo para que hagas esos contratos o simple y sencillamente hagas estas negociaciones. Así de que felicidades porque tienes este apoyo. Y te siguen diciendo que sí vas a tener un amorcito, sí vas a tener con una persona que te va a encantar. En esta semana apenas como que vas a querer iniciar, pero sí viene contigo bastante favorecedor el amor. Así de que pues vamos haciendo conciencia sobre lo que quieres y sobre lo que pretendes dentro del amor. Y sigue el amor, wow, de bonito. Sigue caminando extraordinariamente. Oye, pues ya son muchas, muchas cosas que nos están diciendo, muchas cartas que te están diciendo, viene el amor, abre las puertas, te vas a sentir segura, te vas a sentir seguro. Y sobre todo lo más importante es que sea afín a ti. Lo más importante es que les gusten las mismas cosas. Lo más importante es que sonrían iguales. Lo más importante también en el amor, cuando guardamos silencio, no hay necesidad de hablar, pero te sientes tranquila o te sientes tranquilo con tu pareja, pues esa es la pareja indicada, esa es la que te corresponde. Así de que pues doy suerte, suerte, suerte en el amor que viene ya en camino. Y sí, sí le vas a abrir tu corazoncito, no más sí me encanta, me encanta que estén listas, me encanta que estén muy listos para que ustedes tengan una seguridad que viene en camino. Nuestro arcángel hermosísimo nos dice, sí, no trates de correr toda la energía de la luz, de esa inteligencia divina, de esa inteligencia de Dios puro y maravilloso, todo lo tiene programado para ti. Todo viene en camino, pero no trates de correr, todo es tuyo, todos los cambios son favorecedores, todo el trabajo es favorecedor, todo lo que te están enviando, no más ten paciencia, porque recuerdo que si eres una persona un poquito impaciente, y cuando te impacientas, pues muchas veces sueles tener un carácter fuertecito, y así como medio incómoda, medio incómodo, y yo digo que eso no está bien. Mejor vamos dejándole un poquito de tiempo, y con esa seguridad de que Dios nos está enviando estas maravillas de cambio, estas maravillas económicas. Verdad que sí lo vamos a hacer, y seguimos, seguimos un poquito cerrando nuestro chakra de nuestro estómago, pues realmente las emociones están totalmente contigo. Así de que vamos, sigue girando, porque puede ser tu estómago, puede ser tu intestino delgado, puede ser tu intestino grueso, pues vamos adelante pidiéndole a este arcángel tan maravilloso, tan sutil, tan divino, que nos ayude a abrir, y que se relaje todo tu cuerpo, todo tu tronco, que se relaje, hablándole a él, y haciendo círculos con nuestra mano, para generar esta energía, ya que este arcángel representa todas las emociones, que tú vives día a día, día a día. Así de que vamos a girar tus manitas, para que se dé esa purificación de tu cuerpo, y las decisiones para emprender cosas nuevas ya están. Definitivamente, si estás dando los pasos para seguir, si estás dando los pasos para nuevas energías económicas, si estás dando los pasos de trabajo, si estás dando los pasos, y quiero que te levantes con entusiasmo, que no le des importancia a las negatividades, a la tristeza, a la pereza, al decir no, no puedo, porque me siento cansada, me siento cansado, todo lo contrario. Si toda esta tirada, te está dando esta energía tan maravillosa, pues yo quiero que así, empieces día a día, con esa energía extraordinaria. Así de que no le des cabida a tus pensamientos negativos. En el momento que te llegue un pensamiento negativo, te vas, déjame en paz. Y vamos, vamos al éxito. Párate, triunfa, eres fuerte, eres maravillosa, eres excelente, eres maravilloso. Así de que si te están impulsando, y el universo maravilloso está contigo, ¿qué esperas? ¿Verdad? Vamos, vamos adelante, vamos con entusiasmo, con sonrisa maravillosa, porque el universo divino, sí dice que vas a estar con muchas sonrisas, con mucho dinero, negocios en puerta, te siguen diciendo de el dinero, y te presentan una moneda bastante grande, por las situaciones económicas que vas a vivir. Listillo, listilla, te quiero perfectamente bien, con tus ochenta mil sentidos, para que tú puedas seguir generando toda esta economía que te están brindando. ¡Wow! No, no, pues, ¿qué nos pasa? mira nomás, qué cosas tan extraordinarias, ¡Wow! de bonito, energía divina, mucha luz, mucha información de los ángeles, los ángeles, todos el conjunto de los coros celestiales, te están apoyando totalmente, y aquí en el mundo terrenal, te están diciendo, vamos, vamos a trabajar, déjalo negativo, sigue con lo positivo, y sigue generando esta energía de prosperidad, yo sé que puedes, porque eres una persona muy energética, así de que adelante, adelante, no estés triste, no estés cabizbaja, no estés cabizbajo, adelante, 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 y verás que empezamos a generar estas energías maravillosas, y continúas, continúas, y al rato ya se te olvidaron las cosas negativas, para seguir prosperando en estas cosas, bueno, ¿de qué se trata? mira nomás, excelente, porque el amor que va a llegar, realmente está protegido, está totalmente fuerte, con los ángeles del amor, así de que, wow, camínale, 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 y pide a Dios, pide al universo, pide a la luz del Espíritu Santo, pide a la luz inteligente del universo divino, ¿qué quieres para ti? Si estuvieras ahorita platicando conmigo, ¿qué me dirías? Tengo ganas, Raquel, de tener una pareja así, un amor así, pues vamos, dilo, decrétalo, y todo se te da por añadidura, así de que vamos a emprender, pues sí, te dicen que debes de continuar alegre, feliz, maravilloso, en una comunicación extraordinaria, muchas relaciones sociales, así de que adelante, a lo mejor ahí conocemos el amorcito, ponte bonita, ponte guapo, porque yo sé que eres una persona bastante energética, y ya me conoces, pues siempre traigo yo, mis consejitos extraordinarios y maravillosos, en esta ocasión, pues te voy a hablar del intestino delgado, todos estos puntitos que traté de dibujarte para ti, fíjate bien, si tú lo aprietas fuerte, pero fuertemente, cada punto que ves aquí, muchas veces te sientes con una pesadez de hombros, te sientes que te duele el cuello, que hay una contractura, te duele la mejilla cerca del oído, pues todo esto va a quitar las cefaleas, la rigidez de la nuca, la congestión de tus ojos, la sordera, las contracciones, el dolor de codos, de brazos, de dedos, y pues realmente, hasta las epilepsias, y nosotros sabemos tratar fuertemente, recuerda que siempre, yo les aconsejo, que no se acaricien, sino que se aprieten, hasta que griten de dolor, sudores nocturnos, se te pueden manifestar también, y como te digo, a veces, hoy te andas tallando tus ojitos, porque, como que ves medio nublado, y tienes una rigidez en el cuello, hoy con mucho dolor, por trabajadora, por trabajador, por excelente, entonces, pues vamos, siguiendo, esta línea, tan hermosa, y tan extraordinaria, mira, afuera de tu dedito, tienes que empezar a sobar fuerte, 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 en el falange, falangina, no, falangeta, sí, y ahí vamos a empezar a sobar, a sobar, pero cada puntito, que tú ves aquí, es extraordinariamente, saludable, y bueno, de todas las cosas, que te dije, así de que yo quiero, que lo hagas, yo quiero, que te esfuerces, para romper, toda situación, de pesadez, en los hombros, a veces, te pones la mano, en el hombro contrario, tú sola, tú solo, y qué pasa, ay, me duele mi hombro, no sé qué traigo, pues es esto, y esta es la representación, del intestino delgado, entonces, pues aquí nos siguen diciendo, que andamos un poquito, mal, así de que vamos a hacer, estos puntos tan importantes, apréndetelos, para que tú solito, tú solita, puedas tener, una sanación verdadera, no se te olvide, mi teléfono, signo de más, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55, dale like, en la página, del oráculo, de Raquel, suscríbete, y comparte, estas maravillas, extraordinarias, verdad, que sí, adelante, adelante,